Pero si lo queriéramos no vendríamos a verlo. Bueno, aquí estamos en el ascenso al cerro de Tezcutzínco, a donde están los baños de Nazahualcóyotl, el trono del rey, y algunos otros basamentos que han sobrevivido del palacio de veraneo del rey poeta. Estos son los jardines de Tlaminca. ¿Vuelve a saludar a la cámara? Hola cámara. Mamón. Bueno, vamos a continuar el ascenso. Que ya me cansé. Como podemos ver aquí, este tipo de formaciones. Cu columna. ¿Eh? ¿Está bien? Vamos a seguir ascendiendo y grabando hasta que lleguemos a la Tina del Rey que es lo primero que podemos encontrar. Como vemos estas rocas están labradas, están talladas, me imagino para ayudar al ascenso del Rey Poeta, su familia y su gente a llegar. Igual me mató. Esta es la vista que tenemos de Tlaminca, pero bueno, vamos a seguir subiendo. Ya llegamos aquí a la Tina del Rey, parte del acueducto que traía. Para distribuirla en todos los jardines de Nizahuel Coyote y lógicamente sin la distracción, sin las casas. Pero esta, esta era la vista que tenía el Rey de Texcoco, de sus dominios. ¡Gracias! ¡Gracias!